En el año 1941, durante el conflicto armado con la República del Ecuador, el piloto del entonces Cuerpo Aeronáutico del Perú, Teniente José Abelardo Quiñones González, durante una operación destinada a neutralizar objetivos terrestres en territorio enemigo, recibió impactos de bala en partes vitales de su avión, incendiándolo inmediatamente. Quiñones decidió maniobrar su avión y enrumbarlo contra los cañones antiaéreos enemigos, destruyéndolos a costa de su propia vida. El avión utilizado por quien fuera póstumamente ascendido a Capitán fue un North American NA-50, cariñosamente conocido como Torito, por su forma peculiar. El NA-50 era un avión monoplaza que en el año de 1939, en una cantidad de 7 unidades, fueron entregados al Perú. El NA-50 fue un desarrollo del NA-16-5. Era un avión de fácil mantenimiento en el campo, con una cabina cómoda, espaciosa y con excelente visibilidad. Su estructura era enteramente metálica, a excepción de los alerones, timón de dirección y profundidad, que poseían un revestimiento de tela. El Torito estaba equipado con un motor radial Wright R-1820 G2 Ciclón, de 9 cilindros, que lo empujaba con una potencia de 840 caballos de fuerza. Este motor, combinado con una hélice de tres palas, daba a los aviones NA-50 una velocidad máxima de 295 millas por hora, a 9,500 pies de altura, y un techo de 30,400 pies, con un régimen de ascenso de 3,100 pies por minuto y una autonomía de 1,450 kilómetros. Estas características eran para ese entonces consideradas muy respetables para un avión caza. El armamento consistía de dos ametralladoras de 30 milímetros en la nariz y sincronizadas con la hélice. Bajo cada ala tenía soporte para bombas hasta de 100 libras. El NA-50 fue el primer avión caza con tren retráctil con que contó el cuerpo aeronáutico del Perú. El Torito fue un avión muy ágil y maniobrable, difícil de taxiar por su configuración de tren de cola. El torque del motor al momento del despegue hacía este proceso bastante desafiante para el piloto. El NA-50 representó un instrumento crucial para que el Perú defendiera su soberanía territorial. En manos de un piloto experimentado como Quiñones, sirvió para elevarlo al pedestal de héroe. El Gracias por ver el video.